Perú ¿Domino Perú? ¡Se fuera! ¿De dónde vas? De Peacolco Sí señor ¿Se ve así que ya está? ¡Ah! Ahí está el calzano El calzano es el de Perú También hay de Costa Rica Aquí también ¡Lazcala! 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 Bueno pues queremos agradecerles Que estén aquí, que se hayan Aguantado un ratito Sabemos que ya terminaron sus talleres Y bueno pues vamos a A estar un ratito con ustedes Y Queremos pedirles como siempre Un aplauso para don Jesús Rodríguez de Ina Y la Recona de Juvenil Y la Recona de Juvenil De Puro Pequila Jalisco ¡Se hizo bien! Y bueno la invitación a Carlos ¿Dónde está Carlos? y a todos los maestros que tuvieron la suerte de tener aquí en los talleres un aplauso para los maestros para Luis y para todos los demás también para Armando Dinaugo y para el Choco el Choco además ya se fue también y bueno pues vamos a comenzar con este pequeño concurrir de soles y esto dice así el mariachi ha nacido los bailarines y el escuadrio las canciones más bonitas que no tiene ni rival con curiosos mecanismos que no se trata de ser el sol y toda esta tierra que no se trata de ser el sol 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 y todo esto dice así y de los pocos más grandes y de los pocos más grandes que no se trata de ser el sol y todo esto dice así que no se trata de ser el sol y todo esto dice así y todo esto dice así que no se trata de ser el sol Palmaros se vea la palma, y vila la palmerita Que se asume a su ventana, que se asume a su ventana Que se asume a su ventana, que se asume a su ventana Palmaros se vea la palma Música Música Ese es el Marajúbe El rey de todos los hombres Ese es el Marajúbe El rey de todos los hombres Llerito de las mujeres Y apreciado de los hombres Llerito de las mujeres Y apreciado de los hombres Ese es el Marajúbe Desde el sábado vengo de rezar una novena Desde el sábado vengo de rezar una novena Ahora que vengo, Santito, ven, abrázame la morena Ahora que vengo, Santito, ven, abrázame la morena Desde el sábado vengo Estaba en mar, eh, tomándose una copita Estaba en mar, eh, tomándose una copita Por el amor que le tiene a una mujer bonita Estaba en mar, eh, tomándose una copita Estaba en mar, eh, tomándose una copita Estaba en mar, eh, tomándose una copita Estaba en mar, eh, tomándose una copita